... Hoy entramos con Daniela Cabestán en un piso pensado para la vida en familia. Daniela, explícanos, ¿cuáles eran las premisas básicas desde las que partías para decorar este espacio? ¿Qué es lo que te pidieron los propietarios completamente? Los propietarios son una pareja joven con dos niños pequeños y querían un espacio muy cómodo, fácil y sobre todo que los niños pudieran estar integrados en el ambiente y pues estar también por la casa y hacer todo como si fuera su casa desde siempre. Realmente es una casa diseñada y pensada para los niños pero bueno que tiene un look totalmente actual y siguiendo las tendencias. Bueno, la pareja es una pareja actual y querían seguir las tendencias, por ejemplo el parquet, los colores, pero sobre todo querían que los niños pudieran estar sentados en la mesa con ellos, que tuvieran neveras bajas, una serie de cosas que hacían interrumpir. A mí lo que me ha llamado la atención es que la mesa del centro es más alta de lo normal, ¿no? Sí, es más alta de lo normal y se pusieron estas sillitas para que los niños puedan estar en las conversaciones como en una reunión y también puedan pintar o jugar o incluso hacer los deberes o a veces comer. Y luego me has comentado que has puesto parquet, ¿pero el parquet es resistente para los niños, no es muy delicado para ellos? No, es muy resistente y además pueden andar descalzos y es muy cálido, ¿no? Pueden jugar en el suelo, tirarse y no hay ningún problema. Además has creado un ambiente bastante integrado con la cocina que es bastante protagonista también del salón, el comedor y además hemos visto antes por aquí que has aprovechado muy bien todo el espacio para crear sitio de almacenamiento. Bueno, en la cocina se intentó, como el espacio no era muy grande, se pensó que era mejor que la cocina estuviera integrada y así mientras los padres hacían la cena y los niños jugaban, los niños también podían acceder a la cocina y era todo como mucho más fácil con esta mampara y tampoco es una casa donde haya grandes invitados y grandes cenas, ¿no? Creo que era todo muy familiar. Y sí, se hicieron muchas cosas para poder esconder, pues por ejemplo aquí hay esta librería y entonces aprovechando el hueco de la escalera se abría por aquí y entonces aquí hay para guardar botellas y cosas se le ha puesto un papel en blanco y negro bonito y bueno también por ejemplo en esta misma estantería hay dos cajones para CDs y de hecho también son accesibles para los niños, yo estoy con ustedes de música y ponerlos... Perfecto porque te caben un montón, un montón, un montón porque hay dos cajones. También esto aquí, esta banqueta es para sentarse y ponerse los zapatos, más pensada para los niños que para los mayores y en la cocina hay las dos neveras que son bajitas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Esta es la zona de la cocina que también se ha ideado para los niños, entonces estas son unas neveras bajitas de IKEA que ellos mismos pueden abrir, entonces pueden abrir así y acceder a las bebidas y así también pueden ayudar a la hora de la cena, pues hacerla, bueno, ayudar un poquito, contribuir en la casa. Y aquí abajo, debajo de esta banqueta también hay varios cajones para guardar pues aguas y diferentes cosas que ellos quieran de almacenaje. Desde luego es que has aprovechado el espacio al máximo. Sí, aquí se han puesto estanterías porque tienen una buena colección de libros, todo se ha hecho con materiales muy suaves para los niños, incluso las mesitas donde están las lampadas, son moves, todos unos colores integrados en blanco, en gris, un toque de rosa y lila. Una pizca de negro como por ejemplo la foto o las lámparas. Así luego además, simplemente cambiando los complementos, puedes darle una imagen, un look totalmente distinto a la casa. Sí, yo quedé con la dueña de la casa que si ella quería cambiar, de repente se hartaba del rosa y del lila y quería poner amarillo, por ejemplo, pues seguía yendo muy bien el resto de los colores, ¿no? O rojo, cualquier color le iba a combinar bien con estos tonos tan neutros. Vale, pues muchas gracias Daniela, ya te veremos la próxima semana. De nada, hasta luego. Hasta luego.